No sé qué vas a hacer, no sé qué vas a hacer, pero ahora te sigo, a ver. Traje un Tears List. Confía en mí. Es una cosa completamente subjetiva y personal tuya. No sé qué vas a hacer, no sé qué vas a hacer, pero ahora te sigo, a ver. Es una lista de Tears. Del A a la D, quiero usar tu experiencia personal. Empieza con la S. Superb. Esto es como, por sobre todas las cosas. Es simplemente un orden. El chiste es el siguiente. Por ejemplo, Tiempo de Alientes, ¿vos dónde la pondrías? En tu tier personal de cariño, afecto, recuerdo, melancolía. No, lo que pasa es que acá empieza a jugarse, es una película que amo, pero yo tengo, sí, ponela ahí, ponla, ponle. No sé, no sé, tengo que ver qué pasa con las demás. Después capaz que te la cambie de orden. Puede ser, es válido. Tengo mucho cariño. Y esa es muy actual. No tengo, che, me gustaría tener estos cuadraditos, me gustan, me los voy a poner. No, escatelos. Y esta es muy actual, todavía estoy en medio de la experiencia, estoy en el ojo de la tormenta. Dale. Me gusta. Ahí me gustó. Es buenísimo esta. Ahí mi primera película, mi primera película, le tengo mucho cariño. Y mandala también ahí a la A. Ah, oh, superb. O sea, no sé si crea bien que lo diga, pero tengo afecto por las cosas que hice. Está muy bien. No hay ninguna que odie o desprecie. No, no, la D va a estar, la A es como tendiente a la buena. La A es la S, claro. Bueno, y superb es como, que significa mucho para vos. Sí. Go for it. Dale, las mandamos ahí. Sí, sí, son películas muy queridas, son proyectos. Of course. Y si, qué sé yo, es como si te dijese, el proyecto que más repercusión tuvo. Las quiero por distintas cosas. Viste, como uno quiere a sus familiares por distintas razones, o a sus amigos por distintas razones. Sí te puedo decir con cuáles quedé, o sea, si te tengo que decir, siento que Relatos Salvajes es una película, por ahí, en su totalidad más lograda que El Fondo del Mar, en el sentido de que a nivel dramaturgia o realización, vos me decís, qué cosas cambiarías hoy, y por ahí son pocas cosas. O sea, la siento que, bueno, que en cambio El Fondo del Mar, por ejemplo, siempre tuve con el final, lo pensé, lo repensé, qué sé yo, pero bueno, hoy no se lo cambiaría. ¿Y esta es la filmografía completa? A ver cuál viene, porque no me acuerdo de lo que hice. No, es que. Hermano C. detective, te faltó. Las dos, la de España y la de Cosper, no quise incluir series. No, la de España, la vamos a la de. Me mandé en películas, esta es una película, y quiero cerrar con esto. Y están, están en camino, están en camino. Vamos a ver, le tengo, le pongo obviamente fichas y mucho trabajo. Está el guión en proceso, están ahí los ingredientes sobre la mesa. En este momento, te tengo que decir, es como si te dijese una tabla de operaciones. Están todos los órganos afuera y que hay que ponerlos juntos y coser. Pero el corazón de la película está palpitando. Muchas gracias, espero que te hayas divertido. Muchas gracias, la verdad que sí, muy amable. Un poco más de ver ya. Me encantan todas las. Gracias. Gracias.